Hola, ¿qué tal a todos? Que Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes este canto. Se llama Fuente Bautismal y lo toco en el tono de Re Mayor. Solamente lleva los tonos de Re, La Siete y Sol. Ruta de la luz, camino de salvación. Fuente Bautismal, ¿de dónde brota la fe? Ruta de la luz, camino de salvación. Hijo de Dios, por la gracia. Tiembros de Cristo en su iglesia. Fuente Bautismal, ¿de dónde brota la fe? Fuente Bautismal, ¿de dónde brota la fe? Ruta de la luz, camino de salvación. Todos unidos en Cristo Todos formamos un cuerpo Puente bautista De donde brota la fe Bruta de la luz Un camino de salvación Hoy te recibe la iglesia En su familia cristana Puente bautismal De donde brota la fe Bruta de la luz Un camino de salvación Un camino de salvación Un camino de salvación Un camino de salvación